La modificación a la ley de frontera le quitarían los subsidios de los combustibles a los departamentos de frontera, se incrementaría el contrabando en esta zona fronteriza. En el Congreso de la República cursa un proyecto donde busca la modificación de la ley de frontera y entre ellos busca quitar el subsidio a la gasolina para los departamentos fronterizos con Venezuela. Ese tema había sido contemplado, estaba siendo contemplado por parte del Ministerio de Hidrocarburos teniendo en cuenta algunas situaciones que se vienen presentando especialmente con algunos municipios que están aprovechando esos subsidios y se está yendo el combustible hacia otros departamentos de frontera. Para el secretario gobierno departamental de Arauca al aprobarse esta modificación en el Congreso traería varios problemas a esta región fronteriza. Llegar a darse esta reducción o esta suspensión del subsidio al combustible pues traería al departamento de Arauca y a todos los departamentos de frontera múltiples problemas puesto que este sería un motivo para que se incrementara el contrabando de combustible en nuestro departamento y obviamente que todas las empresas, todas las estaciones de servicio pues estarían abocadas a una quiebra. El gobernador de Arauca convocó el pasado fin de semana a una reunión a los siete alcaldes de los municipios del departamento de Arauca para tratar este tema. El gobernador consideró prudente que se avanzara en un estudio socioeconómico con tal cual van a colaborar las cámaras de Piedemonte y de Arauca para presentarle al Ministerio de Hidrocarburos esta situación o esta propuesta de parte del gobierno del departamento de Arauca. Al quitar el subsidio el galón de gasolina quedaría al mismo valor que en el centro del país. Si nosotros hacemos una diferenciación entre lo que pagamos en un galón de gasolina o de ACPM aquí en Arauca y en cualquier otra parte del país la diferencia es aproximadamente 2.000 pesos. Eso implica que tendríamos que pagar igual el combustible como lo pagamos en Bogotá o en cualquier otro departamento del país. Al gobierno departamental lo que le preocupa es que se incremente el combustible de contrabando en esta zona de frontera. Si en este momento tenemos unos altos índices de contrabando en temas de combustibles teniendo en cuenta que tenemos 2.000 pesos menos en galón con relación a otros departamentos pues podemos imaginarnos que podría pasar cuando el valor del galón ya pasaría de 7.000 pesos a 9.000 y algo que es lo que está en el interior del país. Entonces obviamente que esto generaría un desmedido contrabando que pues difícilmente podríamos controlar porque obviamente hay unas redes a nivel internacional que están liderando este proceso de contrabando y que pues a pesar de todo el trabajo que ha venido haciendo la fuerza pública hay ocasiones en que pues se sigue dando este ingreso de combustible ilegal a nuestro departamento. Los departamentos fronterizos se unirán para ir en bloque ante el gobierno nacional y no dejar que les quiten los subsidios de combustible.